En mi viaje, intentaré descifrar qué era lo que impulsaba este obsesivo y genial descubridor, tras su sobrecogedora muerte en Hawái. Cook, el hombre, se convirtió en Cook, la leyenda. Su figura se transformó en todo un símbolo del imperio británico. En los años que siguieron, se puso en marcha todo un mecanismo en torno a Cook, que hacía pasar por historia oficial, lo que no era sino propaganda, relegando al olvido al hombre real. Luego he dado con la historia de su extraordinaria esposa, Elizabeth. Justo antes de morir, ella aumentó el misterio en torno a Cook, al quemar todas las cartas personales que él le había enviado. Ahora, con mi viaje próximo a su fin, estamos más cerca de descubrir al verdadero James Cook. En el verano de 1776, James Cook se encuentra aquí, en la hospedería de Greenwich, una residencia para marinos retirados. Le han ascendido a capitán en plaza. Está a un paso de convertirse en contralmirante, pero Cook se aburre, está casi retirado. La suerte me lleva de un extremo a otro. Hace unos meses, el hemisferio sur no era lo bastante grande para mí. Y ahora me veo confinado en la hospedería de Greenwich. Es un excelente retiro, con una buena paga. Pero solo el tiempo dirá si seré capaz de acostumbrarme a la calma de estar en la reserva. En sus palabras se observa una creciente frustración. Cook odiaba estar retirado. Además sabía que era el explorador más grande de todos los tiempos, y la impotencia de verse confinado en este lugar debió estar a punto de volverle loco. Cook estaba ansioso por asistir a una cena. Lo consumían los nervios, y sus pensamientos estaban centrados en el último gran misterio geográfico del planeta, que tenía mucho que ver con esta taza de té. Los británicos siempre han amado su té. En 1776 se importaban más de cuatro toneladas y media de esta hierba para infusión, en su mayor parte desde China. El problema era llegar hasta el país asiático. La principal ruta comercial para alcanzar las riquezas del lejano oriente pasaba por el extremo sur de África, y atravesaba el Océano Índico. Pero la ruta estaba bajo el control de los portugueses desde hacía 300 años, así que urgía encontrar una ruta alternativa por la parte superior del planeta. Una vía hacia el noroeste desde Inglaterra, subiendo por el Ártico, bajando por el Pacífico, hasta llegar a China, acortando el recorrido casi a la mitad. El paso del noroeste era muy importante para el imperio, puesto que Portugal y España controlaban las principales rutas de las Indias, y la única oportunidad para los países protestantes como Inglaterra y Holanda era dirigirse hacia el norte. En aquel momento, el paso del noroeste era uno de los grandes misterios cartográficos. ¿Qué había en la costa norte de Canadá? ¿Qué había en el polo norte? La búsqueda de aquella ruta había guiado los pasos de Cook hasta una cena con los altos mandos del almirantado, que le habían encargado diseñar un viaje para encontrar el legendario paso. Este mapa de la época ilustraba su sueño. Se trata de una ruta a través de América del Norte. Pero, como bien sabía Cook, no todos los mapas dicen la verdad. La cena a la que estaba invitado Cook tenía como comensales a los tres hombres más importantes de la Armada Real Británica, unos hombres que tenían todo lo que le faltaba a Cook. Eran ricos, nobles y gente con titulación. Tenían cuanto Cook ambicionaba. Eran Sir Hugh Palliser, contralor del almirantazgo, un ardiente valedor y amigo de James Cook. Sir Philip Stephens, el secretario primero, también amigo de Cook. Y el conde de Sandwich, primer lord del almirantazgo, que estaba al frente de la Armada Naval en el momento en que Cook añadió más de un tercio de terreno conocido al mapa del mundo. Los tres hombres tenían algo en común y era que todos se habían dejado seducir por aquel hombre excepcional llamado James Cook. El capitán les había dado prestigio y por eso le pidieron que se les uniera en la cena y les ayudara a elegir al comandante ideal para intentar encontrar el paso del noroeste. La conversación se hizo interminable y nadie parecía dar con el hombre adecuado. Finalmente, James Cook no consiguió contenerse. Se levantó y exclamó. Yo mismo asumiré el mando de esta empresa si así se me ordena. Eso era justo lo que estaban esperando los altos cargos de la marina y el genial descubridor del imperio salió así de su retiro. Su primer viaje al otro extremo del planeta había sido todo un éxito. Había cartografiado Tahití y Nueva Zelanda, completado el mapa de Australia y anexionado dos nuevos territorios al imperio británico. Pero su segundo viaje fue el más importante de su carrera. En un periplo que duró tres años, llegó más lejos de lo que cualquier hombre hubiera llegado jamás. Se enfrentó con las aguas heladas del Antártico. Para más tarde, dirigirse al norte y cartografiar las cálidas aguas del Pacífico en un gigantesco barrido que cubrió un área mayor que toda Europa. Al terminar, había desmentido para siempre el mito del gran continente del sur. Cook podría haber pasado felizmente el resto de su vida en Greenwich, recibiendo visitas y reverencias y convirtiéndose en una celebridad, aunque no creo que ese fuera un futuro muy atractivo desde su punto de vista. Creo que Cook sentía un amor genuino por su trabajo. Amaba estar en el mar y decidió volver a embarcarse después de dos viajes tremendamente fructíferos. Cook poseía fama y reputación. Su viejo amigo, Joseph Banks, le encargó su retrato al conocido artista Nathaniel Dance. Se trata de la imagen más famosa de James Cook. Es el retrato de un deslumbrante héroe imperial. Cook podía haber pasado sus últimos días en un cómodo retiro con su familia, pero era demasiado ambicioso, o quizá demasiado inseguro, como para dormirse en los laureles. Aquel pequeño granjero de Yorkshire quería más, y no le asustaba el sacrificio. Su extraordinario talento le había valido el título de capitán, aunque no le había otorgado el estatus social que tanto ambicionaba para él y para su familia. Los hombres de origen humilde que aspirasen a ser caballeros tenían que hacer milagros, pero además necesitaban dinero, y la recompensa por encontrar el paso del noroeste era de 20.000 libras. Cook parece olvidarse de lo frágil de su salud y de sus cambios de humor durante su última expedición, porque lo cierto era que aquel nuevo viaje no iba a ser más sencillo que el anterior. James Cook está sometido a una enorme presión. Dispone de pocos meses para prepararse, así que estudia los mapas existentes y recopila datos de viajes anteriores, pese a que la mayoría de la información está repleta de fantasías inútiles. Esto es solo un anticipo de los problemas con los que se va a enfrentar. Observemos la información que tenía entre manos. Este mapa ruso se jactaba de ser muy preciso, pero miren esto. Alaska está dibujada como una isla, y este estrecho ni siquiera existe, y Cook tenía que navegar hacia el norte y atravesarlo para encontrar el paso del noroeste. Para Cook, ese tercer viaje es en muchos sentidos la ocasión de dejar su huella en el hemisferio norte, como lo había hecho en el hemisferio sur. Además, la recompensa es tentadora, y está claro que Cook no tenía nada en contra de ganar dinero. Mientras tanto, Cook también está reescribiendo y corrigiendo la publicación de los diarios de su segundo viaje. En esa época se escribieron grandes libros de viajes, que vendían más copias que la Biblia. Otro escritor había sido el encargado de contar su primer viaje, y lo había convertido en una aventura trepidante. Además, un periodista se encargó de darle un toque sensacionalista, y las ventas fueron extraordinarias, aunque Cook se enfureció. Y podemos imaginar sus motivos, pues en algunos círculos su libro era considerado literatura erótica, lo que nos devuelve a la idea de la figura de Cook como celebridad mediática. Sus aventuras eran legendarias. La emperatriz de Rusia, el rey de Inglaterra, todo el mundo quería saber dónde había estado Cook y qué había encontrado. Su reputación fue forjada y manipulada por un desorbitado número de escritores, pintores, poetas y artistas, ya fuera sobre el lienzo o con tributos poéticos. El distrito de los teatros de Londres era un claro ejemplo de lo grande que iba a ser el perfil mediático de Cook. En diciembre de 1785, la función de moda se representa aquí, en Covent Garden. Se trata de una comedia musical navideña llamada Omai o Un viaje alrededor del mundo, interesante e ilustrativa para la mente madura de un adulto y deliciosa para la tierna imaginación de un niño. En 1785, hace ya tiempo que Cook ha fallecido, aunque sigue siendo tan famoso como el primer día. Omai, o Un viaje alrededor del mundo, tiene como tema central la vida de un hombre originario de Tahití, un lugar tan exótico para la imaginación de la sociedad del siglo XVIII, que representaba la suma de todas sus fantasías. Omai llegó a Londres en 1774, a bordo del adventure, el barco gemelo del que capitaneó Cook en su segundo viaje alrededor del planeta. Su verdadero nombre era Mai. Los británicos le añadieron la O, y Londres no parecía cansarse de él. Omai era atractivo, exótico, erótico. Hasta llegó a ser recibido en audiencia por el rey Jorge III. La comedia era puro espectáculo, diversión y propaganda. Ayudaba a reforzar la figura del imperio, y al público le encantaba. En 1776, las verdaderas intenciones del viaje de Cook en busca del paso del noroeste deben permanecer en secreto para los rivales del imperio, así que el almirantazgo crea una cortina de humo. El resto del mundo ha de pensar que Cook está acompañando a Mai de vuelta a su hogar en Tahití. De nuevo hay inquietantes indicios de que el próximo viaje de Cook va a enfrentarse con serios problemas. Algo que el capitán no hace ahora y que en sus anteriores viajes siempre había hecho es inspeccionar personalmente el barco, las provisiones y el equipamiento. Esta vez Cook es negligente con lo único que le había asegurado el éxito en los viajes precedentes. El día antes de zarpar, James Cook redacta su testamento y se despide de Elizabeth. Una vez más, su esposa sabe que se enfrenta a largos años de separación, aunque no puede imaginar que pasará los próximos 56 años sola, ya que nunca volvieron a verse. En junio de 1776, la expedición se pone en marcha. Una vez más, Cook utiliza dos barcos. El Resolution, que él mismo capitanea, y el Discovery, comandado por su amigo el brillante e inteligente de Charles Clark. La reputación y brillantez de Cook le habían convertido en un imán para sus hombres y sus oficiales y tripulación le volvían a acompañar en cada nuevo viaje. Charles Clark, capitán del Discovery, y media docena de otros hombres se embarcan con Cook en sus tres viajes históricos. Este es el segundo viaje para el aventurero George Vancouver, el muchacho que se había encaramado al Bauprés en el Antártico con el objetivo de ser el primer hombre del planeta en llegar a latitudes tan australes. El joven Vancouver ayudará a Cook a cartografiar las costas canadienses. De hecho, una de las ciudades más importantes del país aún hoy lleva su nombre. El brillante, aunque iracundo, capitán William Blige, es nuevo en la expedición. Se hará famoso más adelante gracias al motín del Bounty, pero por el momento su único deseo es navegar con Cook, el gran navegante. Aquel linaje de oficiales se perpetuó. La experiencia profesional que Cook demostraba y aportaba en sus viajes siguió transmitiéndose entre los oficiales de la Armada Real hasta bien entrado el siglo XX. Esa fue su herencia. una vez más, Cook se embarca en un viaje que le llevará al extremo opuesto del planeta. Tarda ocho meses en llegar a Nueva Zelanda, en febrero de 1777. El estrecho de la reina Carlota es uno de sus atraques preferidos, pero esta vez a James Cook se le pedirá que dé muerte a alguien. Tres años antes, durante su segundo viaje, este lugar había sido el escenario de una masacre en la que los maoríes habían asesinado y devorado a once miembros de la tripulación del barco de Furnó, el Adventure. Un jefe llamado Kahura había sido el responsable y los hombres de Cook y otros maoríes pedían venganza. Querían a Kahura muerto. There is Kahura. Kill him. Why will you not kill him? You tell me when a man kills another in England, he is hanged for it. This man has killed ten and yet you do not kill him. ¿Por qué no lo matas? Algunos me pedían que lo matara Pero si hubiese seguido el consejo de aquellos que se llaman mis amigos Habría acabado con la raza completa Porque la gente de cada pequeño poblado me suplicaba que destruyera a los demás Cook se mantiene firme y deja a Acahura con vida Me puede imaginar el desconcierto que reinaba en la orilla y los murmullos bajo cubierta ¿Por qué lo hizo? Bien, sabemos por sus diarios que en su opinión los hombres del Adventure habían sido en parte culpables de sus propias muertes De hecho, dice de los maoríes A favor de estas gentes, debo decir que no les encuentro más malvados que a otros hombres Así era Cook, un experimentado líder en su momento de mayor sabiduría y contención Aunque Cook se encontró con violencia e infligió violencia Tenía un agudo sentido de la ética del guerrero Una ética que valoraba enormemente como miembro de las fuerzas armadas Pero a medida que avanzaba su viaje, Cook protagoniza un drástico cambio Perdió la calma y empezó a gritar a los oficiales y a la tripulación Perdió el control de sus emociones Por lo que en el barco reinaba la inevitable sensación de que aquello no iba a acabar bien Se trata de su tercer gran viaje en solo una década Los largos años de vida en el mar empiezan a hacer mella en Cook Tanto física como mentalmente Su comportamiento también ha sido algo irregular durante su segundo viaje Y ahora está empeorando La danza de los habitantes del sur de esta isla se llama jiba Y recuerda enormemente a las violentas reacciones y aspavientos en cubierta del Capitán Cook Era típico entre oficiales y marineros comentar que el viejo capitán Estaba bailando la jiba cada vez que se enfadaba James Trevenant, marinero, a bordo del buque de su majestad, el Resolution James Cook se enfrenta con grandes problemas Ha de luchar contra el viento Las provisiones están casi agotadas Y para su desgracia, el verano del norte ha terminado Lo que supone prolongar el viaje un año más El Cook de antaño hubiese mantenido la compostura Pero el nuevo Cook tiene una vena malvada que descarga sobre los demás Cook los castigó de modo nada apropiado para un europeo Cortándoles las orejas Disparándoles mientras nadaban hacia la orilla Pegándoles con los remos y clavándoles anzuelos George Silver, marinero, a bordo del buque de su majestad, el Resolution La isla de Morea, cerca de Teiti Sus habitantes roban la cabra del barco Y James Cook se enfada tanto Que abre fuego sobre las barcas y sobre el poblado como venganza Escribió Y así es como termina el problemático y desafortunado incidente No pudiendo ser más lamentado por los nativos que lo que lo lamento yo mismo Sus diarios demuestran que era consciente de su comportamiento Pero que no podía controlarse Y para un obseso del control como Cook Aquello debió ser aterrador En realidad a veces me pregunto si no estaría un poco deprimido Porque en el siglo XVIII la depresión no era una enfermedad que se admitiera o que fuera diagnosticada Otra explicación más sencilla podría ser que había soportado la carga de su mando durante demasiado tiempo Y llegó un momento en que la responsabilidad continua acabó agobiéndole El capitán sigue de un humor cambiante y despiadado Aunque hay momentos en los que el antiguo Cook reaparece Irónicamente, sucede siempre en tierra firme y no en el agua En agosto de 1777, James Cook llega a Tahití por cuarta vez La primera parte de su misión ha sido completada Ha devuelto a Amai a su hogar Pero qué suerte les pide Touchó King Sound on the canch Wouldn't triumph trên Know all Amai owner of 50 red feathers Master of 400 fat hogs He can command a thousand fighting men Or 20 strong-armed women to thump him to sleep Except for mighty George Our Sovereign Lord In sign of British love Esta hermana británica. James Cook es consciente de que se trata de un experimento cruel. Solo un año más tarde, Mai habrá muerto. Devolver a Mai a su hogar fue la coartada para realizar aquel viaje, ya que el verdadero objetivo de Cook consistía en encontrar el importante paso del noroeste. Pero Cook permaneció en las islas cuatro meses. Incluso sus oficiales empezaron a preguntarse qué estaba sucediendo, porque aquello no tenía sentido. No hay que olvidar que desde temprana edad, James Cook metódicamente se había impuesto objetivos y los había llevado a cabo con precisión quirúrgica. Pero ahora está bloqueado, cuando tiene todos los motivos para no estarlo. Sabía que de tener éxito tendría lo que siempre había soñado. Un título de caballero, un lugar en la sociedad y además la recompensa de 20.000 libras, que era un gran incentivo para quien había sido un niño campesino. James Cook tarda tres meses en navegar desde Tahití hasta el continente norteamericano. Para luego dirigir sus pasos hacia las heladas aguas de Nueva Albión, durante la primavera de 1778. Una vez allí empieza su búsqueda del paso del noroeste. En el territorio de Nueva Albión, se incluía lo que hoy conocemos como Canadá. Aquí, James Cook y sus hombres entran en contacto con los Moachat, el pueblo de los ciervos. Son los primeros hombres blancos que ven y esa visita cambiará las vidas de los Moachat para siempre. Uno de los indígenas cantaba unos versos muy agradables, con una melodía y delicadeza que yo no habría esperado. Se dice que cuando James Cook llegó a estas aguas, los indígenas que lo recibieron lo condujeron hasta un poblado. Que está justo ahí, es el poblado de Yukoat. He venido hasta Nuzka para conocer a los descendientes de los Moachat, que conocieron a Cook. Ray y Terry Williams me han contado una conmovedora historia, según la cual hubo malentendidos desde el principio. Cuando salieron para encontrarse con él, le indicaron que rodeara la isla. Le dijeron Nutsut, que significa rodear la isla. Y así es como Cook obtuvo el nombre de Nuzka para esta tierra. Pensó que le estaban diciendo que ese era el nombre de la isla. Así que el nombre de esta zona es fruto de un malentendido. Sí, exactamente. ¿Han visto alguna vez los retratos del Capitán Cook que realizó John Weber en aquella época? Espera un momento. No, ¿nos las podría mostrar? Sí, déjenme que les enseñe. Estas son las casas y los Moachat en la playa. Sí. Con sus canoas. Este es el aspecto que tenía la bahía. Sí. Y estos son el Resolution y el Discovery. El Resolution y el Discovery. Y su gente está aquí en la playa. Esto ha cambiado muy poco en los últimos 230 años. Cook está exhausto, aunque en Nuzka parece rejuvenecer. Durante el tiempo que pasé en esta isla, los indígenas me acogieron con cortesía. Todos me invitaban a sus casas y me tendían una alfombra para que me sentara sobre ella. Me mostraron todas las normas básicas de la civilización. Muchas casas estaban decoradas con imágenes que no eran más que troncos de grandes árboles con rostros humanos tallados. Pintados de tal manera que el conjunto era una figura monstruosa. A James Cook le gustaba este lugar. En mi opinión, supuso un alivio de la presión que tenía que soportar a bordo. Y por un momento, el capitán pareció recuperar su buen carácter. La tripulación aprendió la lengua local y empezó a comerciar con McKenna, el jefe de los Moachat. McKenna y Cook se trataban como iguales. Para ambos, el otro era un gran jefe respetable. El jefe McKenna y su gente negociaban con clavos, martillos, mosquetones, espejos y cualquier otra cosa que tuviera algún valor para ellos. A cambio, McKenna les ofrecían nutrias marinas y pieles de visón o de mapache. Ese era el intercambio. Y el jefe McKenna lo gestionaba como un gran nombre de negocios. La visita de Cook abrió el camino para un fructífero comercio de pieles con nutka, pero el contacto con los europeos fue devastador para los Moachat. Pensemos en el modo de vida de nuestro pueblo antes de que llegaran. Mi gente era rica y no conocían el mundo exterior. Pero todo su mundo cambió cuando llegaron los europeos. A peor. Sí. Trajeron las bebidas alcohólicas. El alcohol. Sí, el alcohol, que convirtió a nuestros hombres en unos borrachos. También trajeron la sífilis. La borrea y otras enfermedades que hicieron que mi gente muriera muy joven, sin darse cuenta de que estaban enfermos. Viruela, gripe, enfermedades venéreas, estas son algunas de las enfermedades que los europeos llevaron al Pacífico. En la costa noroeste, por ejemplo, se estima que por lo menos un tercio de los indígenas murieron por una epidemia de viruela. De hecho, es difícil apreciar lo devastadora que fue. Las palabras de Ray Terry son dolorosas, aunque no sorprendentes. Cook sabía que llevaba la destrucción hasta los pueblos que conocía. Y lo sabemos porque dejó constancia de ello en sus diarios. Aquella realidad le estaba minando el alma, por lo que es fácil imaginar lo profundamente aislado que debió sentirse. El Capitán Cook aparecía relajado tras su casi constante severidad y se permitía conversar familiarmente con nosotros. Pero aquello fue momentáneo, ya que tan pronto como subimos a bordo, siguió comportándose como un déspota. James Trevenant, marinero, a bordo del buque de su majestad, el Resolution. Pero aún había más problemas. El barco de Cook, el Resolution, estaba en las últimas. Los contratos para defensa no son solo un problema de nuestros días. El trabajo de los astilleros en Inglaterra había sido muy deficiente. Y Cook se ve obligado a talar estos árboles para reemplazar algunos mástiles y para construir nuevas cuadernas. Todo aquello debería haber sido supervisado por Cook en Londres, y no a miles de kilómetros de distancia. ¿Es posible que Cook perdiera el control hacia el final de su tercer viaje? Bueno, es evidente que estaba muy cansado y probablemente enfermo. Aunque se desconoce cuál fue la causa de su enfermedad. Una teoría sostiene que se vio afectado por un parásito intestinal que filtraba vitamina B a su organismo y provocaba aquellos altibajos en su comportamiento. Yo creo que es probable que Cook contrajera la tuberculosis del intestino delgado, que era muy frecuente en aquella época. Después de un mes en Nutka, Cook zarpa en busca del paso del noroeste. Aquel será el comienzo de su gran y última búsqueda. El barco de Cook navega a lo largo de la tortuosa costa de Alaska. Cada bahía y cada cala son estudiadas metódicamente, puesto que cualquiera de ellas puede revelar la escurridiza ruta hasta Inglaterra. Así pasan las semanas y los meses sin encontrar trazas de la recompensa de Cook, ni de una ruta rápida de vuelta a casa. Cook debería haberse encontrado en su elemento. En viajes anteriores, su obsesión por cartografiar meticulosamente las costas desconocidas había sacado de quicio a su tripulación. Pero ahora, estaba haciendo mella en el propio capitán. Tarda 16 días en explorar una sola bahía hasta quedar completamente satisfecho. ¿Es posible que empezara a dudar de sí mismo? ¿Qué sucedía si el paso del noroeste no existía? ¿Y si su último viaje había sido una pérdida de tiempo? En agosto de 1778, el Resolution y el Discovery atraviesan el estrecho de Bering y se adentran en el océano Ártico. Ambos barcos se ven obligados a disparar los tambores constantemente, para no perder la posición del otro. Cook navega en un mundo sumergido en la niebla, en el que los mapas rusos que ha conseguido en Londres no le sirven de nada. ¿Qué es lo que les impulsaría a publicar un mapa tan erróneo sin un mínimo parecido con la realidad y a llamarlo mapa preciso? Ni el más analfabeto de mis marineros querría estampar su firma sobre este mapa. El comportamiento de Cook empieza a asustar a sus hombres. Navega con un viento que le empuja hacia una densa niebla, entre la que no se alcanzaba a ver el extremo de su propio barco. De repente, Cook oye el romper de las olas y ordena que se detenga el barco. Cuando la niebla desaparece, se da cuenta de que el barco se ha deslizado a través de un agujero en la roca no más ancho que la propia nave. La Providencia nos ha conducido a través de estas rocas entre las que no me hubiera aventurado en un día claro. Hacia un lugar para anclarnos que no podría ser mejor. Providencia, su amigo el capitán Charles Clark, fue más irónico. Ha sido una navegación excelente si consideramos que ignorábamos nuestra posición. Charles Clark, capitán del Discovery, buque de su majestad. Desesperado por conseguir carne fresca, James Cook ordena que se despiecen algunas focas y que sus hombres coman, pero a estos les repugnan y se niegan. En un arranque de rabia, el capitán les recorta sus raciones. Aquello no se correspondía en absoluto con el carácter de Cook y demuestra su pérdida de control sobre él mismo y sobre su tripulación. Se trata de una situación que no se ha producido antes. Y sus hombres dan el paso extraordinario de escribirle una carta de queja. Se trata de un amotinamiento. Cada una de mis innovaciones, la cola en vinagre y demás, han sido ideadas para mantener a la tripulación y a mí mismo libres de esa enfermedad terrible que es el escorbuto. Cook está fuera de control. Su barco se está yendo a pique y sus mapas no son más que fantasías inúteis. Lleva en el mar más de un año y tres semanas después de adentrarse en el océano ártico, ha encallado contra un muro de hielo, y eso antes incluso de que llegue el invierno. El hielo fue el enemigo de Cook. Le había detenido en el Antártico y ahora se volvía a interponer en su camino. Las condiciones eran atroces. Conducir dos barcos hasta aquellas altas latitudes, entre mares repletos de hielo, fue un reto inigualable. James Cook ha conducido un barco de madera del siglo XVIII y a su tripulación hasta los confines de la Tierra, a 75 grados al sur y al norte. Sin embargo, hasta el explorador más grande del mundo debe admitir la derrota. James Cook pudo haberlo visto como un fallo de la ciencia, aunque quizás se trató de un error del hombre. Quizás nunca debió ponerse al frente de aquel viaje. Tenía casi 50 años y había pasado los últimos 10 en el mar, bajo un tipo de presión que muchos capitanes nunca llegan a experimentar. Cuando era joven, parecía hacerse más fuerte ante la adversidad, pero ahora está pasándole factura. En situaciones en las que su autoridad hubiera bastado, tenía ahora que utilizar el miedo y las amenazas, porque estaba perdiendo el respeto de oficiales y marineros, y también de los pueblos que había conocido en los nuevos territorios. James Cook está acabado. Con el inminente invierno del norte a la vista, pasarán meses antes de que pueda continuar la búsqueda del paso del noroeste. Necesita desesperadamente un lugar en el que descansar y reabastecerse. Así que dirige ambos barcos hacia el Pacífico, hasta un lugar que había descubierto en su último viaje hacia el norte, las Islas Sandwich. Hoy en día, las antiguas Islas Sandwich se llaman Hawái. Para sorpresa de su tripulación, que creía que su comandante había perdido el juicio, Cook navega alrededor de las islas durante seis semanas antes de atracar. La tripulación ve estas tierras pasar ante sus ojos día tras día, sin que Cook les dé explicación alguna y sin atreverse a preguntar. Finalmente, el Resolution y el Discovery entran en la bahía y echan el ancla. Hoy en día se entra en la bahía que a la que cua, del mismo modo que lo hizo James Cook. La acogida que le esperaba fue impresionante, ya que a los barcos subieron tantas personas que ambas naves empezaron a escorarse. No había contemplado en mis numerosos viajes a un grupo de gente tan numeroso reunido en un mismo lugar. Además de las canoas, toda la orilla estaba cubierta de espectadores y muchos de ellos nadaban hacia los barcos como si de bancos de peces se tratara. Cook está sorprendido de poder entenderse con aquellas gentes. Son polinesios, el mismo pueblo que había conocido en Tahití y en el Pacífico. ¿Cómo podemos explicarnos esta nación que se ha expandido hasta tan lejos en este vasto océano? Sus habitantes pueblan desde Nueva Zelanda, en el sur, hasta estas islas del norte y desde la isla de Pascua hasta las islas ébridas. La familia de Gordon Leslie ha vivido en la bahía de Kea Lakekua durante siglos. Ya vivían aquí en los tiempos de Cook. Incluso hoy en día sigue existiendo la creencia de que los hawaianos dieron la bienvenida a Cook como si fuera el rey Orono, pero la verdad, como siempre, es mucho más interesante. Se cuenta que cuando llegó a la orilla, los jefes fueron hasta la playa a darle la bienvenida y se postraron ante él diciendo, Orono, Orono, Orono. Y aquello fue interpretado como que nuestra gente pensaba que Cook era el dios Orono. Pero se trataba de simple protocolo. De hecho, ese protocolo se utiliza en muchas partes del mundo todavía hoy. Por ejemplo, cuando reciben la visita de un alto dignatario. En algunas culturas todavía se siguen postrando ante él como hicieron mis antepasados. Es cierto que no podemos saber cuál es la verdad. Pero en mi opinión, pensar que los indígenas nos veían como a dioses es una concepción muy europea. Y sencillamente esa no era la realidad. Una de las primeras cosas que hace Cook es enviar a William Blyke a tierra para buscar agua y provisiones. Sabemos por los relatos de James Cook y de sus hombres que este es el lugar exacto en el que William Blyke desembarcó en busca de agua. Hoy en día los siglos han dejado su huella sobre esta playa. Pero en tiempos de Cook debió existir aquí una gran extensión de arena. Y justo allí había un gran poblado. William Blyke tuvo que llegar hasta el poblado para encontrar agua. Hoy en día el poblado ya no existe. Pero el agua todavía sigue aquí, aunque ha quedado reducida a un pequeño estanque verdoso. Lo más sorprendente del lugar se encuentra aquí. Ese colosal edificio de piedra es un heiau, un lugar sagrado, un templo. James Cook escribe en la última anotación de su diario, que fue acompañado hasta este lugar. Desde aquel momento sería el turno de otros de seguir escribiendo la historia. Toa nos condujo a la cima de esta pila. En la entrada contemplamos dos grandes figuras de madera con rasgos deformes. El capitán Cook estaba sentado entre dos de los ídolos de madera. Koa y Parea empezaron a cortar la carne de cerdo y a ponérnosla en la boca. No puse objeciones en ser alimentado por Parea, que era una persona bastante limpia. Pero Cook, que fue servido por Koa, no pudo engullir ni un bocado. Y su desgana no pasó inadvertida para el anciano indígena, quien de acuerdo con sus cánones de civismo había masticado previamente la carne para el capitán, James King, del buque de su majestad Resolution. Después de casi tres semanas, el Resolution y el Discovery se reabastecen y zarpan. James Cook piensa volver a desafiar el océano de hielo en busca del paso del noroeste. Pero tras pocos días de travesía, se rompe un mástil del Resolution. Su error, al no haber supervisado la construcción del barco en Londres, le persigue y los barcos se ven obligados a regresar. Esta vez, los hawaianos no les reciben con los brazos abiertos, porque habían dado al capitán todo lo que poseían y no se alegraron de ver cómo los barcos regresaban. Lo que hizo Cook fue saquear todas sus reservas de comida y marcharse. Y por eso, los hawaianos no vieron con buenos ojos que Cook regresara tan pronto. Los indígenas dejaron claro que su paciencia estaba llegando a un límite. El nivel de robos aumentó considerablemente. Era una clara señal de que Cook ya no contaba con la protección de los jefes. Cook se quedó más de lo debido. Ya no era un huésped honorable y se había convertido en una desagradable molestia. Por eso, las relaciones se volvieron hostiles. El 14 de febrero de 1779, James Cook se despierta para comprobar que durante la noche uno de los botes de su barco ha sido robado. Los acontecimientos se suceden rápidamente. Ordena el bloqueo de la bahía, haciendo que el Discovery se sitúe en aquel extremo, cerrando el paso, y el Resolution justo en el otro extremo. James Cook está decidido a no dejarse pisotear. Han pasado 40 años desde que aquel chico había subido a la colina en Yorkshire y se había atrevido a soñar con una vida más allá de la granja. Durante sus viajes, James Cook, marinero, científico, explorador y comandante, ha dejado un legado que pocos pueden igualar. Consideramos a James Cook uno de los grandes héroes del Imperio Británico. Fue el fundador de la navegación moderna, de esa ciencia que aúna la exploración, la elaboración de mapas y la recogida de datos. Fue uno de los navegantes más notables. Era un líder con instinto, pero además contaba con el apoyo de sus hombres. Cook los cuidaba, vigilaba la salud de su tripulación, y con ella viajó por todo el mundo en numerosas ocasiones. Para Europa, Cook abrió las puertas al Pacífico Sur, pero para los indígenas de la cuenca del Pacífico, Cook fue el emisario del imperialismo británico. James Cook fue un hombre de su tiempo y también una figura intemporal. Una de las expediciones más grandes de la historia estaba a punto de desembocar en un final sangriento. Aquel sería el último día de la vida de James Cook. James Cook llega a esta playa armado y acompañado por nueve marineros. Se dirigen al gran poblado que aquí llaman Kawaloa y que era posiblemente el lugar más sagrado de la isla. La comitiva atraviesa el poblado sagrado y va directamente a la casa del jefe para capturarlo. El propósito de Cook era retenerlo como prisionero hasta recuperar su bote. James Cook trae al jefe hasta aquí, hasta el agua, mientras a su alrededor se agolpan los indígenas a cientos sobre la playa y sobre las rocas. Para su cultura, el comportamiento de Cook constituía un grave insulto. Al otro extremo de la bahía, William Blake, raramente agresivo, ordena abrir fuego sobre una canoa que intentaba pasar entre los barcos y las balas alcanzan a un guerrero de alto rango. Una ola de ira invade a los indígenas de la orilla y sobre la playa cae una lluvia de piedras. Entonces James Cook hace un primer disparo y mata a un hombre. Y en ese momento los indígenas atacan. A lay of joy, a wise fatal shore. Brave Cook, your great Toronto is no more. Ha 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 ha. De la hora, a wise dels demon каналs a acoustics maquillages swastos goliques, a las nueve de la mañana todo ha terminado y James Cook el explorador más grande del mundo yace muerto el silencio se apoderó del barco a todos nos parecía estar viviendo un sueño el dolor se reflejaba en cada rostro algunos incluso lo expresaban con lágrimas todas nuestras esperanzas estaban centradas en él nuestra pérdida fue irreparable George Gilbert, marinero del Resolution buque de su majestad James Cook falleció justo aquí sus hombres contemplaron impotentes como su cuerpo era reducido a pedazos pero lo que realmente acabó con Cook no fueron las dagas ni las piedras sino su firme convicción de que podía controlar cualquier situación esa fue la verdadera tragedia de su muerte una muerte innecesaria, estúpida y sin sentido pero esta versión de la historia no servía para crear una leyenda y el Imperio Británico tenía otros planes para la figura del Capitán Cook James Cook es elevado a los cielos por Britania a quien le gusta que sus héroes estén muertos porque son más fáciles de manejar a su lado la fama llega triunfante para coronarlo con laureles la tripulación recuperó los restos de James Cook se trataba de una pequeña bolsa con partes de su cuerpo incluyendo el cuero cabelludo carne de un muslo la mandíbula los pies y las dos manos en la derecha de las cuales se observaba su característica cicatriz los restos de Cook fueron lanzados al mar era el final perfecto para un hombre que había pasado casi toda su vida en el agua se sentía incómodo en tierra así que creó su propio mundo a bordo de su barco dejando su pasado su clase social y su familia atrás y viviendo en un mundo que creía poder controlar pasará un año hasta que Elizabeth se entere de su muerte le estaba confeccionando un abrigo con telas hawaianas para que lo llevara en la audiencia ante el rey una audiencia en la que iba a recibir el título de caballero y en la que ella se convertiría en dama en vez de eso fue su viuda durante los siguientes cincuenta y seis años cerca del final de su vida a los noventa y tres años Elizabeth quema todas las cartas que le había escrito James todas y cada una de ellas no podemos saber qué es lo que contenían o por qué las quemó aunque yo pienso que quería mantener a James Cook el hombre su marido el padre de sus hijos exclusivamente para ella pero irónicamente al quemar las cartas contribuyó a que de Cook solo quedara el mito Elizabeth siempre había sido una mujer fuerte y determinada al igual que su marido lo poco que sabemos de ella sugiere que poseyó una personalidad estoica y emprendedora hasta el final de su larga vida sin nadie que pudiera seguir revelando detalles de su vida privada la figura de James Cook no era más que una marioneta en manos de la historia mi viaje en busca de James Cook del hombre tras el mito acaba justo aquí en esta playa de Hawái durante el viaje he descubierto lo que supone quizá una verdad incómoda la realidad de un hombre ambitioso que veía la humanidad en cada persona y que acabó perdiendo su rumbo fue un genio sí pero un genio frágil y solitario y es justamente esa fragilidad su locura y su agresividad las que hacen que su historia sea tan auténtica y a la vez tan trágica no necesitamos manipular la historia de nuestros héroes James Cook sigue siendo el explorador más grande que este mundo haya conocido y su verdad es incluso más poderosa que su mito y suerte